Como estamos hablando de motivación y de cambio y demás, creíamos que teníamos que buscar una persona que, no sé, nos enseñe a hacer estas cosas y buscamos al mejor, entiendo yo, Estanislao Barrag, no le quiso que no le presentemos tanto, así que yo lo voy a tapar de presentaciones. Estanislao estudió e investigó en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Montpellier, Francia y en Harvard, Estados Unidos. En Harvard se desempeñó como profesor durante cinco años, dirigió en América Latina programas de la Columbia Business School and Harvard Medical International, es PhD en Biología Molecular, Master en Business Administration, Master en Coaching Deportivo de Alto Rendimiento, profesor full time de la Escuela de Negocios Doctor 4 de Itela, profesor invitado de las universidades de Ramón Lul Blanquerna, España y Luis Italia, fundador y director de la consultora internacional de negocios COCOLAB, entrenador mental de equipos y deportistas de alto rendimiento, escritor de varios libros que se han vendido un montón, seguramente la mayoría los tiene en sus bibliotecas. Y bueno, espero que lo aprovechemos y lo matemos a preguntas y que nos divirtamos. Así que bueno, le doy pie a Estanislao para agarrar. Bueno, gracias, gracias Martín, gracias por la presentación y gracias a Precid por confiar en mí. Espero que los entretenga y les dé un par de datos o de conocimientos que los pueda ayudar en atravesar tanto estas crisis que estamos viviendo como la normalidad o la nueva normalidad, como le dicen ahora. A ver, me interesa mucho la presentación de Martín para decirles quizás una de las cosas que me ha pasado en los últimos años con respecto a la cifra. Yo hoy tengo una formación científica bastante pesada en cuanto a mucho estudio, mucho paper, mucho artículo científico. Sin embargo, reducir una persona, un ser humano al funcionamiento del cerebro me parece que no es justo. Si bien vamos a hablar del cerebro y de la mente y el impacto que tiene eso para cambiar, para motivarse, para ser mejor, para aprender, me gustaría arrancar diciéndoles, por favor, no crean todo lo que les digo, no me crean a mí. Que tenga evidencia científica no significa una verdad, una fórmula mágica. Es conocimiento, son datos, hay algunos tips. Yo soy mi propio conejillo de India, lo suelo aplicar para mi vida en algunos casos, en una y en otros la verdad que no. Así que arrancando por ahí y recordándoles que las preguntas que se le vayan surgiendo, las voy a hablar y después sobre el final respondo todo lo que quieran. A ver, de todas las inteligencias que han sido descubiertas, identificadas por la comunidad científica en los últimos años, hay una que está muy de moda y que se ve poco en briódicos o en la tele, que es la inteligencia de cambio. Básicamente se pregunta, ¿qué gente sos para cambiar? Y esa inteligencia está basada en tres preguntas muy sencillas. Una es, si sos consciente de que el que tiene que cambiar, hay una tendencia natural del cerebro a culpar al otro permanentemente, ¿no? El que tiene que cambiar es mi pareja, el que tiene que cambiar es mi país, obviamente el que tiene que cambiar es mi jefe, yo soy perfecto. Entonces, eso indica una baja inteligencia de cambio, porque cuando uno quiere algo diferente para su propia vida, ya sea hacer las cosas distintas, sentirse, pensar diferente, el cambio, según los biólogos por lo menos, es uno. Eso no quiere decir que el contexto no influya, pero es una tendencia muy natural a echarle la culpa siempre al contexto, siempre a la fuera. La segunda pregunta es si tenés ganas. Es sentido común y ciencia absoluta, que con ganas el cerebro funciona diferente. Si uno no tiene ganas de cambiar, pero está obligado a cambiar, dada la circunstancia, dado que trabajo en un lugar que me piden que lo haga distinto, dado la crisis que estamos viendo, la cuarentena, la pandemia, nos empuja un poco a cambiar. Bueno, sin ganas es más complicado. Es posible, pero es más complicado. ¿Cómo? Sobre cómo cambiar, no tengo dudas que hay un montón de técnicas, disciplinas, métodos, hay un montón de variantes que pueden ayudar al ser humano a cambiar. Yo les voy a contar esta que es la que conozco, ¿no? Y voy a partir de una de mis slides favoritas, porque es una explicación bien simple y sencilla, pero muy potente, de cómo funcionamos las personas. Se llama el modelo de likes. Como ustedes ven ahí, el rendimiento que tenemos en la vida, nuestra performance, claramente sabemos que depende de lo que hacemos. Lo que hacemos y lo que hacemos en el día y de cómo lo hacemos, va a impactar en cómo nos va al final de ese mes o de ese año. Si yo tengo clientes, ¿no? O voy al campo y la gente que me encuentro lo escupo en la cara, le pego una patada, lo insulto para ser bien extremista, eso por todo va a ser que me va a ir mal en la vida, está clarísimo. Entonces, no siendo muy extremista. Lo que la biología se pregunta es por qué hacemos de la manera que lo hacemos. ¿Qué es lo que influye en que nos comportemos de ciertas maneras y que esa forma de comportarnos vaya cambiando a lo largo del día, de la semana, del año, de la vida? Es decir, no hacemos todo exactamente igual, que hay días que estamos mejor, hay días que estamos peor, y como ven ahí, está clarísimo. Tiene sentido que tiene que ver con cómo nos sentimos. No es lo mismo salir a laburar motivado, contento, entusiasmado, feliz, confiado, en paz, que salir a laburar estresado, angustiado, conflictivo, con miedo, ansioso. Es sentido común. Sin embargo, es tan sentido común, y hoy es ciencia pura también, no es mucha bola. No estamos muy atentos a cómo nos sentimos. Y sobre todo, cuando nos sentimos de una manera o de la otra, le echamos la culpa al otro de sentirnos así. Yo estoy triste porque no hay laburo. Yo estoy angustiado porque mi mujer tal cosa. Estoy feliz porque sembré más de lo que pensaba. O sea, siempre es el afuera, y la biología viene adentro, es adentro. Y en la escuela enseña mucho que las cosas que sentimos en la vida, las lindas y las feas, tienen que ver por lo que nos pasa en la vida. Tiene un poco de sentido común, ¿no? La situación que vivimos nos va haciendo sentir cosas. Pero eso es mentira. Son los pensamientos. Es la forma que tenemos de interpretar lo que nos pasa día a día, que nos hace sentir cosas. Y este iceberg, en realidad, es así. Hay un comportamiento continuo y dinámico. No son los pensamientos primero que las emociones. Las dos están charlando, en este círculo que ven acá, permanentemente. Es decir, cómo me siento influye cómo pienso, cómo pienso influye cómo me siento, cómo me siento influye en lo que hago, qué hago influye en cómo lo hago, cómo me va. Y toda esa cadena o ese círculo, perdón, claramente puede ser vicioso, pero también puede ser virtuoso. Entonces, la idea un poco de la charla de hoy es, si uno quiere cambiar cómo te va en la vida, su rendimiento, su performance, la biología te invita a meterte abajo del agua, ir bien profundo adentro y tratar de empezar a pensar cómo pensás. En vez de cambiar la forma de hacer las cosas, que es una posibilidad, vamos a ir más adentro para hacer cambios más de largo plazo. Cuando vos cambiás tu forma de pensar frente a las situaciones cotidianas de la vida, cuando vos venís pensando una forma de trabajar 40 años la misma, 30 años la misma, 60 años la misma, obviamente hay altísimas chances de que te vayas siempre igual en la vida. Pero mi trabajo hace más de 10 años, con empresas y ahora mucho con deportistas, es una forma de pensar, wow, se mueve todo el iceberg. Así que esa va a ser mi invitación. Podríamos definir la mente y el cuerpo, la mente son tus pensamientos y tus emociones, el cuerpo lo que usamos para comportarnos de una forma u otra. Y por mucho suficiencia separó la mente del cuerpo, hoy hasta el científico más ortodoxo te dice, es lo mismo, es una sola cosa, mente y cuerpo es una sola cosa. Si el cuerpo fuese el mar, la mente serían las olas. Es una metáfora muy visual que me gusta mucho. Y cuando nos ponemos enfrente al cuerpo, hoy tenemos clarísimo que la mente es energía, los pensamientos son electricidad. El cuerpo hace cientos de años que tiene que ver con la materia. Uno puede tocar el cuerpo, ¿no? La materia. Sin embargo, hoy la física permite entender que la materia está compuesta casi todo de energía. Hay muy poca masa en nuestro cuerpo comparada a la energía. Es decir, somos energía, un montón. Y esa energía, estoy hablando de física cuántica, no estoy hablando de espiritualismo. También lo respeto, estoy hablando de física, estoy hablando de cien. Esa energía va a ser diferente a la que nosotros tenemos y la que emanamos, depende de cómo pensamos. Los pensamientos, el contenido, la calidad de lo que uno piensa, genera distintos niveles de energía. Y ahora vamos a ver. La más sencilla de conectarte con tu cuerpo, es decir, la herramienta que vos podés, con tu mente, que vos podés modificar en el que quieras de tu vida, estés donde estés, para modificar tu cuerpo, la respiración. Las distintas formas de respirar, más angosto, más ancho, más largo, más corto, más profundo, avícolas, al pecho, a la panza, por la nariz, por la boca, por una narina, por las dos narinas, todas las cientos de... que hay, hay un montón más, en yoga se conocen un montón. Cuando vos modificás la respiración, modificás los neurotransmisores y las hormonas que fabrica tu cuerpo. ¿Entendió? Solo el hecho de cambiar la forma de respirar modifica la química de tu cuerpo. Y esa química modifica la física de tu cuerpo. Ojo con la respiración, que se ve de moda, como algo... Hay que respirar, sí, obvio que hay que respirar, sino que uno se muere. Pero la respiración, cuando uno aprende a manejar y a gestionar, puede introducir cambios muy beneficiosos para cada uno de los otros. Por último, relacionando mente y cuerpo, la mente también es un sentido para los biólogos. Uno siente a través de la mente. El cuerpo es el órgano que nos permite sentir con la mente. Cuando uno siente un dolor, lo siente en la panza, la mente que siente ese dolor. Hay sensaciones feas, es decir, la mente también para la biología es un sentido. Vamos a enfrentar ahora a otros dos amigos. Cerebro y mente. Mucha gente lo confunde. Como que es lo mismo. Si bien obviamente están hiperconectados, el cerebro son las neuronas, los cables, la materia, y la mente son los pensamientos y las emociones, es decir, la energía. Y uno puede sentir porque tiene cerebro. O sea, las emociones y los pensamientos se originan en las neuronas. Eso hace muchísimos años. Sin embargo, hace no tantos años se descubrió científicamente, mediante el avance de la tecnología, que cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de sentir, se modifica la estructura y la función de tus neuronas. Lo voy a decir de nuevo. Depende de eso que estás pensando, el contenido de tus pensamientos modifica la estructura anatómica y la función de tus neuronas. Esta flecha verde tiene un poder en nuestras vidas. Nosotros podemos cambiar mucho de las cosas que nos pasan cambiando la forma de pensar. Como vimos en el Eisler, cuando cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de sentir. Es decir, el cerebro, o sea, vos, cambias no solo por lo que te pasa en la vida y tus experiencias, sino también cambias por tu forma de pensar y de sentir. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida podemos controlar, está clarísimo, otras sí, pero muchas no. Ejemplo, lo que está pasando en el mundo hoy, ninguno de nosotros puede controlar la pandemia, aquellos que estamos en cuarentena no pueden controlar, es una imposición que tenemos del gobierno, pero siempre podemos cambiar la forma de pensar. Siempre, en cualquier momento de tu vida, estés donde estés, en crisis o en tranquilidad, a los 90 años vos podés cambiar tu forma de pensar. Y si cambias tu forma de pensar, cambia tu cerebro. Y si cambia tu cerebro, cambiamos. El tema es qué forma de pensar tengo que cambiar. eso es un poco de descubrimiento de autoconocimiento. Algunas cosas las voy a mencionar. Esto es lo que se llama muchas veces actitud. ¿Qué tenemos frente a la vida? La capacidad que tenemos algunas personas y otras menos de estar bien, pase lo que pase. Estamos bien. Estamos sanos, tenemos comida, ojalá una linda familia, todos tenemos problemas y desafíos, pero mi mente, mi mentalidad, mi forma de pensar, sostiene el bienestar. y la mentalidad no se hereda. La mentalidad tiene una pizca de genes, lo que se llama el carácter, eso es heredado por los genes, tu carácter. El carácter es soy extrovertido, soy introvertido, soy un poco ansioso, soy muy tranquilo. Eso es tu carácter. En general es posible cambiar tu carácter, es un poquito más difícil, pero es posible. Pero tu forma de pensar, tu mentalidad, no más que ver con tu educación. ¿Qué te pasó los primeros diez años de tu vida? ¿Cómo te reconocían tus padres? ¿Cómo te castigaban? ¿Cómo te recompensaban? ¿Qué esperaban de vos? ¿Qué te decían cuando volvías del cole? ¿No? O cuando te despertabas a la mañana. ¿Qué aplaudían? ¿Qué callaban? Ahora voy a dar un par de pistas, pero los primeros diez años de vida de una persona influyen mucho en la mentalidad que van a tener de adultos. Obviamente, igual se puede cambiar a cualquier edad. Entonces, la mentalidad tiene mucho que ver, como estaban hablando hoy a la mañana, seguramente, con esto de la motivación. ¿Qué te motiva a vos? ¿Qué valorás que hace que te motive ir a la vida? La neurociencia descubrió no hace tanto, pocos años, hoy día diez máximo, las áreas del cerebro relacionadas con la motivación. Hay dos áreas separadas, todos tenemos las dos áreas. Las personas usamos solo un área, otros usan otra, y otras personas usan las dos. identificados con alguna. Entonces, estos sistemas que tenemos, nos motiva, que valoramos cada uno de nosotros en la vida, uno es conocido como promoción y otro es conocido como prevención. Son estructuralmente, tónicamente, geográficamente, áreas distintas del cerebro. Y lo vuelvo a decir, algunos la tienen muy activa promoción, otros muy activa prevención, otros, las dos activas. Y también tienen mucho que ver con la educación de tus padres. Y yo soy promoción o prevención y ahora obviamente las voy a explicar. Aquellas personas que les motiva y utilizan el área de promoción son aquellas personas que se motivan cuando van a ganar algo. Son aquellas personas que les gusta ir de cero a uno. los desafíos, el riesgo, el no tener y me motiva tener algo. Una pareja, una plata, un auto, un campo, un mejor trabajo, más hijos, no importa, cada uno con lo que quiera. Es decir, usa mucho el instinto y toma el riesgo. Lo famoso la argentiniada de tiene hambre de que le vaya bien. Esa es la motivación por el modo promoción. En general, esas personas son aquellas que tuvieron un padre que reconocían mucho a sus hijos a través de la atención, el afecto. ¿No? Cuando se portaban bien, amor, abrazo, atención, reconocimiento. Si se portaban mal, les sacaban el amor. No te abrazo, no te toco, no te digo nada, nada. Esos son padres de promoción. Ahora, como todo formato del cerebro, cuando es en exceso, no es bueno. Un hijo que es puro amor, lo criás, o lo consentís en todo. Si le sacás absolutamente todo el cariño del mundo, lo abandonás. Entonces, no hay una forma perfecta de ser padre, siempre hay que tener cuidado con los excesos para un lado para el otro. La gente que es prevención, o más prevención que promoción, como se van imaginando, no buscan ganar, sino que buscan no perder. Lo motiva no perder. Tengo esto, lo aseguré con mi esfuerzo y mi trabajo, voy a hacer todo lo que quiero para no perderlo. Pero es importante. Entonces, son gente muy crítica, barra realistas, tratan de, se mantienen motivados sosteniendo lo que ya encontraron, lo que ya obtuvieron con su esfuerzo, con su trabajo, etc. Son personas más racionales y menos instintivas. Y en este mini resumen que hice sobre la motivación, muchos pueden darse cuenta por qué amigos, parientes, colegas nuestros, cuando uno propone algo nuevo, distinto, veamos qué pasa, toquemos ciertos riesgos, mucha gente no quiere, porque son prevención. ¿Para qué? No, si tenemos esto y no va bien, ya está. Y al revés, cuando hay líderes, jefes, padres, que están motivando a su gente a cuidarla al máximo lo que ya tenemos, mucha gente dice, pará, hagámoslo diferente, probemos otra cosa. Y ninguno es malo y ninguno es peor y mucho menos peores personas, somos diferentes. Y hay otros que tienen la capacidad de motivarse por las dos cosas. Entonces, los papás que son más prevención, en vez de el afecto y el reconocimiento, cuando sus hijos se portan bien, le dan paz y seguridad. paz y seguridad. Y cuando no se portan bien, los critican permanentemente, los castigan, anda a tu cuarto, te saco la play. Eso es un típico padre prevención. El exceso también es malo. Padre prevención en exceso puede sobreproteger hijo mucho o lo negativo sería abusar del hijo y lo castiga todo el tiempo y de mala manera. Siempre está bueno un equilibrio. No se sientan incómodos por qué tipo de padres son, pero está bueno por ahí con estos datos corregir algunos tratamientos de ustedes frente a su cito. Si quieren saber posta qué tipo de motivación tienen en la vida, por más de que algunos muchos seguros ya se dan cuenta, hay un test que está en inglés que tienen que ir a la página de Columbia University y tienen que buscar motivación style. Motivational style. Si no, después le paso a Matías el link que encuentro, pero es un test que tiene 30, 40 minutos de contestar cosas y después te dices todo un feedback de qué tipo de modo de motivación tener. Pero otra forma bien sencilla de hacerlo es identificando cómo ustedes focalizan más la atención para saber si son prevención o no promoción. Por ejemplo, del año pasado, ¿de qué te arrepentís más del 2019? ¿De oportunidades que dejaste pasar o de errores que pudiste haber evitado? ¿Estás con esa respuesta te da una idea si sos más promoción o si sos más prevención? ¿Cuándo las cosas saben bien? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís triste? Promoción. ¿Te sentís más ansioso y nervioso? Prevención. Estoy simplificando un gran test estudiado por muchos años en New York a dos para sacar una idea de cuál es su modo de motivación. En resumen y para terminar con el tema de la motivación, me parece que está bueno entenderlo porque explica mucho comportamiento sobre todo de nuestros pares o nuestras parejas o nuestros hijos. No tienen el mismo modo o no tienen el mismo foco o valor lo mismo que yo a la hora de motivarse. Por eso actúan distinto. Entonces, cuando llevamos esto a la máxima potencia y dividimos a la gente en negro y en negro, hay gente que tiene mentalidad fija y hay gente que tiene más mentalidad de crecimiento. Es decir, la mentalidad fija son aquellas personas que no creen el verbo es creer que pueden cambiar. Yo no creo que podamos mejorar para que esta es mi inteligencia, yo tengo estos dos talentos y nada más, para qué forzarme si yo soy esto. Y el otro, el de mentalidad de crecimiento, tiene que ver con una creencia diferente. Momento, yo puedo mejorar mi inteligencia todos los días, yo puedo cambiar y me esfuerzo obviamente y lo intento, ahí está, me tengo que forzar, quiero escuchar lo que digan los demás para aprender como algo que me puede hacer mal, sino algo que puedo aprender. Es cuando más aprendo, está bueno que me cueste, es cuando aprendo. cuando al otro le va bien puedo mirar y ver lo que hace para aprender de vuelta. actitud de crecimiento tiene que ver con una incapacidad que tiene el cerebro de reconocer que es verdadero y que es falso. El cerebro no tiene un dispositivo, no tiene un área responsable de identificar la realidad y otra la fantasía. es decir, la persona que me están escuchando ahora, sus cerebros no saben si me están escuchando o si se lo están imaginando. No sabe distinguirlo. Que los seres humanos para tomar decisiones y decidir qué es cierto y qué es mentira, usamos nuestras creencias. Corrupción, es todo un invento. Ya está, es mi creencia. Corrupción, sí, hay un montón de corrupción, es mala gente. ¿Se entiende? Para la biología no hay realidad. La realidad la crea uno. Hay hechos, esos hechos yo los interpreto con mi forma de pensar, con mis creencias políticas, religiosas, educacionales, etcétera y y el al lado me dice no, eso no es mentira, estoy mintiendo. Y el cerebro es tan inteligente que cuando vos crees, por ejemplo, Dios, creer en Dios, te va a encontrar un montón de argumentos para demostrarte que vos tenés razón. Viste, mi amigo que estuvo enfermo se curó por Dios. no importa si es verdad o es mentira, no estoy hablando de eso, del impacto que tiene tus creencias a la hora de decidir tu vida qué hacer. Los que tenemos mentalidad o los que tienen mentalidad de crecimiento son aquellas personas que pueden mejorar. Yo creo que puedo seguir aprendiendo. Yo creo que puedo conocerme mejor. Yo creo que puedo diferente en apreciar el año que viene. Yo creo que puedo ser creativo. Etcétera. Creer, creer es clave. La autoestima. Creer en uno. Creer en nuestras capacidades. Creer que yo puedo mejorar. Tener ganas de hacerlo. Y después ponerme a practicar. Este mantra, estos tres verbos, creo que puedo tengo ganas y voy a practicar mucho. No aseguran el éxito. No aseguran el resultado. No aseguran cambios. Pero te dan más chance. Es decir, si uno arranca un proyecto nuevo en la vida de aprendizaje, de cambio, sin creer en uno, hay un montón en el camino. Yo no creo que podamos hacer esto con Apresir. No, es una institución muy antigua. Tiene tenemos la ahí, cagaste. Si no crees que se pueda, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Entonces, interesante es lo que tiene el verbo creer a la hora de abrirnos para poder intentarlo y tener más chance de lograrlo. Creer, querer y practicar. ¿Qué pasa cuando nos ponemos las pilas, laburamos un montón y no nos va bien? No obtenemos los resultados. No cumplimos los objetivos. Bueno, si tu papá, tu jefe, tu pareja, tus hijos, tu maestro, tu hermano, lo único que esperan de vos es resultados y objetivos y cuando no los obtenés, no te reconocen, desmotivas. la gran falta de motivación de los seres humanos es me rompí laburando, mejoré un montón, vengo todas las mañanas, pero no obtuvimos el resultado que esperábamos. Puede ser por un factor externo, puede ser por un montón de cosas, pero cuando vos no obtenés los resultados y no reconoces el progreso que viniste haciendo el año, cómo te esforzás, la estrategia que utilizás, te desmotivás. Entonces, la invitación es, muchachos, muchas veces no vamos a lograr los resultados que queremos, no vamos a cumplir los objetivos. A veces depende de nosotros y a veces depende del rival, de la competencia, del contexto del país, de la macroeconomía, a veces depende de otros. Entonces, mantenernos motivados, prestemos la atención al esfuerzo que hicimos. atención a que hemos ganado y progresado un montón de cosas y sobre mucho de las cosas y los deportistas es, cambiemos el proceso. El error, muy probablemente, es que estemos laburando de una manera, utilizando una estrategia, un proceso, que ya no hay más. Y la gente sigue, hay que hacerlo así. entender muchas veces cómo hacemos las cosas, el proceso o los procesos que usamos, nos ayudan a darnos cuenta que es hora de cambiar esa forma de hacer, tener los resultados que queremos. Entonces, los invito con sus hijos, con ustedes mismos, con sus empleados a reconocer más el esfuerzo sobre eso y sentarse a pensar cómo lo estamos haciendo. Entonces, yo, podríamos decir que el resultado que uno quiere es el subproducto de un esfuerzo bien focalizado utilizando el proceso o la estrategia correcta. Es decir, si tú te seguís esforzando de una buena manera focalizadamente y usar la estrategia correcta para el momento, el resultado va a llegar. Entonces, si vos remás, 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 remás toda la noche, mucho esfuerzo y a la mañana siguiente cuando sale el sol ve que tu bote está batado, es mucho esfuerzo al pedo. O sea, mucha gente me dice yo me esfuerzo un montón y sin embargo no logro obtener nada. Bueno, pensaste la estrategia si estás usando el proceso adecuado en ese esfuerzo y ahí hay muchas diferencias. Lo veo mucho en el deporte. entrenan empresas que atienden a sus clientes de la misma manera que lo atienden hace 10. Eventos que son siempre iguales. Bueno, el mundo va cambiando y la gente también el que no se adapte a esos cambios y se va a pegar contra la pared. Eso no hay dudas ¿no? Cuántos ya se han llegado. Entonces, si vos sos una persona que cuando enfrentás algo que te cuesta te da ansiedad, angustia, te abrumás, te pones a la defensiva, te decepcionás, te enojas cuando te critican, en general sos una persona de mentalidad fija, que no crees mucho en que vos puedas mejorar y cambiar. Son emociones. Entonces, si yo soy más fijo que en el crecimiento, la idea es dejar de pensar en problemas y empezar a pensar en desafíos. El desafío tiene que ver con el futuro y con lo positivo. El problema tiene que ver con el pasado y con lo negativo. Y en Latinoamérica pasamos del problema al drama muy rápido. Si tenemos un problema en el laburo, ya es un drama existencial mundial para todo, no. Tenemos un desafío en el laburo. La sutileza de cómo hablamos y cómo pensamos genera muchos cambios en cómo nos sentimos, como ya vimos en el iceberg. Entonces, pensar la estrategia, cómo lo puedo hacer la próxima vez, qué cosas hice bien, siempre que hay un fracaso hay cosas que hicimos bien, cómo podría aplicar eso que hicimos bien en otros ámbitos, con quién puedo hablar, hablar con personas diferentes, siempre me la paso hablando con las mismas personas, que me puedan dar vistas del punto en vez de puntos de vista. Entonces, para ir cerrando con el tema del cambio, en general, insistimos en nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestra gente, a cambiar lo que haces. Cambia lo que haces. Cuando alguien nos dice cómo tengo cosas, el cerebro reacciona. La reacción tiene que ver con el impulso, con el instinto. A veces me va bien reaccionando y a veces me va mal. La estadística es que la mitad de las veces que reaccionás probablemente te vaya bien y la otra mitad te va a ir mal porque no lo pensaste, fue una reacción. Lo que estudia la ciencia es que las empresas que reaccionan, los países que reaccionan, conocí la Argentina, que nunca cambia y siempre se la pasa reaccionando cada 5 o 10 años, a los 5 o 10 años vuelve a caer porque no hubo un cambio real. Hubo una reacción, una repetición automática de algo que ya fue hecho, que nunca termina de reaccionar. Lamentablemente siento que la Argentina es un gran ejemplo para esto que estoy diciendo. La biología propone otra cosa. Esto es la reacción. Te asusto, uso la fuerza porque soy tu jefe, porque soy tu papá, porque soy tu maestro. Y la gente así reacciona, es decir, la gente cuando le usas la fuerza, el miedo y la lógica de los hechos se asusta y cambia, pero cambia un ratito. Y después vuelve a hacer el de antes. En biología la sensación es cómo lo estás pensando. Cómo estás pensando la situación. Se llama metacognición. Pensar como pienso. Y vos cambias la forma de pensar y aprendes a manejar tus emociones, quizás lo haga distinto y quizás lo haga distinto. Y quizás la invitación siempre es ir profundo abajo del agua a ver cómo estás pensando. Eso en biología se llama respuesta. No está reaccionando. teniendo lugar y espacio para crear escenarios posibles. Para hacer un momento estamos en casa y decir, bueno, a ver, cómo estamos trabajando en el día, cómo estamos haciendo esto con los clientes, cómo estamos haciendo esto con los productores, cómo estamos haciendo esto con los proveedores, qué cosas pueden hacer diferentes, tiempo para pensar diferente. Y hay un autor muy famoso, no me acuerdo el nombre ahora, que demostró que cuando vos al cerebro tuyo o de los demás lo invitás con imágenes, ver, con imágenes, metáforas, historias, a ver una situación, proponerte una mucho más bonita o linda a largo plazo y sentís con tus emociones estoy bien, voy a estar mejor, estoy calmo, voy a estar contento, estoy mal, voy a estar bien. O sea, cuando vos lo invitás en una historia con imágenes a sentirse mejor en el futuro, ahí el cerebro responde y busca cambiar en vez de reaccionar. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Cuando sacamos una foto de una organización, de una familia, de una empresa, de un país, siempre encontramos lo mismo. Gente resistente a hacerlo diferente, gente que le da lo mismo, gente que es conformista, es decir, y ¿sabés por qué lo hago? Porque me lo pidió mi jefe. Solamente por eso. Gente que está de acuerdo con el cambio, que dice, esto está bueno para la industria, esto está bueno para la empresa, esto está bueno para el cliente, pero también hay un porcentaje de gente poco pero importante que dice, este cambio, ¿sabés a quién le conviene? A mí me conviene este cambio. Eso es lo que en la biología decimos un ser humano comprometido, que se da cuenta que tomar riesgo y hacerlo diferente y pensarlo diferente al final del camino le va a convenir a él o a ella. ¿Es egoísmo? Sí. El cerebro es egoísta. Y después hay gente apasionada que dice, guau, no solamente me doy cuenta que si tomo este riesgo me va a convenir, sino que además me encanta, me encanta hacer esto. Entonces, cuando estudiamos empresas o equipos de deporte que empujan el cambio y que cambian, observamos que los que cambian son estas personas. Esto es el motor del cambio de una institución. La gente que no, o sea, todos los que se llenan la boca de decir, esto es bueno para los socios, hay que hacer esto por el país, la biología eso es bullshit total. El cerebro no le importa el país ni los socios ni tus hijos. El cerebro. El cerebro le importa que vos le propongas algo que le va a beneficiar a él. Así vamos a ser mejores profesionales. Así voy a obtener más guita. Así me van a querer más mis amigos. Así me van a volver a elegir presidente. Así es el cerebro. Acuérdense que al principio que esto es ciencia. Entonces, las personas que se comprometen a ser apasionadas por ellas mismas para mejorar ellos son los impulsores y los agentes de cambio de las organizaciones. obviamente cuando a mí me va mejor el cambio todo mi contexto va mejor. Mi equipo le va mejor. No contagio el cambio. Contagio mi pasión por hacerlo distinto, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, si pienso de una manera positiva, con pensamientos con evidencia, o sea, no negativo. Pensar negativo cagaste. Pensar negativo todo este iceberg se va al demonio. Pensar positivo no es suficiente, pero necesario. O racional. Tienes que pensar racional. No es verdad que está todo. No es verdad que siempre me va mal. No es verdad que nunca puedo. Eso es pensamiento negativo. A veces puedo. Eso es racional. Y cuando pienso así, me siento más seguro. Entonces, cuando me siento más seguro, seguramente la voy a hacer mejor. No es lo mismo elaborar seguro que inseguro. Y quizás cambia mi performance. Quizás, muy probablemente para mejor. Esta es la invitación de una charla a una hora. Invitación. Esto es una materia en la universidad que dura 24 horas. Este slide dura 24 horas. Estamos charlando, pero para que vean que las herramientas las tenemos acá adentro. Entonces, cuando el cerebro se enfrenta a un cambio, se siente amenazado. Esa amenaza, lo que dispara inmediatamente son emociones poco placenteras. La FFF es gelarse, pelear o escapar en inglés. Es normal frente a algo nuevo, ya sea la pandemia, la cuarentena, la caída de la industria, el cambio del dólar, mi pareja que me dejó, mis hijos que me dejaron de escuchar. Cuando hay algo nuevo, incierto, es normal sentir ansiedad, sentir miedo, sentir angustia, sentir nervios. es normal. Eso hace que pienses peor. Esas emociones poco placenteras, elevadas, muy alto en intensidad, te dejan pocos recursos para pensar, tomar buenas decisiones y baja la performance. Cuando yo trabajo en empresas que están en procesos de grandes cambios, la performance baja. El tema después es lograr el cambio para que la performance suba y mejore la performance anterior del cambio. La pregunta es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Y acá puedo. ¿Puedo trabajar mi emoción y las emociones de mi familia? Pero siempre para la biología se empieza por uno. ¿Cómo? Si yo bajo la ansiedad, si yo bajo el miedo, si yo ya no desaparece, bajo la intensidad, eso es inteligencia emocional, voy a poder pensar mejor. Y todo esto se hace virtuoso. Pero fíjense, estamos hablando de crisis laboral, la industria, de lo que está pasando. O sea, volvemos a lo mismo, las emociones. Cómo vos te sentís impacta en cómo te va en la vida. Incluso en épocas de grandes cambios, incertidumbres, podés seguir trabajando en vos mismo para bajar la intensidad de la emoción y que no te vaya tan mal o menos mal o te vaya mejor. La pregunta es ¿cuándo aparece una emoción? ¿Cuándo aparece una emoción? Y la emoción no aparece como nos enseñaron en el colegio cuando pasa algo sino cuando pasa nos llama la atención, le ponemos un pensamiento y eso provoca por ejemplo enojo. Eso dura medio segundo reloj. No es la situación que te enoja es cómo interpretaste la situación. Qué sentido le das a lo que está pasando. Qué pensamiento le pusiste. Y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta en qué estamos pensando. Pensamos lo mismo hace 40 años. Acá la imitación es date cuenta. Date cuenta que tu forma de pensar genera malestar o bienestar. Depende de cada uno. Entonces lo que hace la emoción es cambiarte porque medio segundo antes estaba tranquilo y ahora estás nervioso o enojado. O sea, sos otra persona. De todas las técnicas que hay para poder regular esa respuesta emocional una cuestión de tiempo los invito a la técnica más potente de todas. Tiene que ver con el hilo de toda la charla que es cómo interpretás lo que te está pasando va a cómo te sentís. Qué pensamiento estás poniendo en la situación impacta en cómo te sentís. Entonces, dentro de lo que ha sido como el cambio cognitivo una de las cosas más potentes es etiquetar lo que sentís. Ponerle una palabra a la emoción. La gente mayor de 40 años aprendimos que cuando nos sentimos mal no hay que decir nada. Suprimir el miedo no te enojes todo eso va en contra de tu bienestar y de tu familia. Suprimir la expresión de una emoción durante 20 30 años te aumenta muchísimo el riesgo de cáncer ACV depresión malestar dolores crónicos lo que dije solo hecho de suprimir la expresión de una emoción no hay peor técnica en la historia para la salud del ser humano que no poder expresar lo que uno siente claro en casa que aprendimos no tengas miedo no te enojes por esa pavada cómo vas a estar triste es un partido de fútbol eso se llama en biología cagarle la vida a tu hijo prohibirle que diga lo que siente esa emoción no es placentera el papá la mamá no se la banca con tristezas hay que estar bien no está triste no vale ayudarlo a trabajar la tristeza entender por qué está triste a ver de qué se trata a ver cómo lo está pensando a ver cómo lo haría diferente la próxima vez obviamente si la tristeza dura 20 días hay que pedir ayuda a un experto está con miedo durante dos años realmente lo que estoy contando no sirve para nada hay que pedir ayuda a un experto está espectacular decir lo que uno siente ¿sabes qué mi amor? y esta situación me da miedo punto punto me da miedo etiqueta cuando uno etiqueta baja el miedo el peligro es que la gente rumea me da miedo porque no vamos a quedar sin trabajo entonces los chicos no van a tener para comer y nos vamos a morir mucho más jóvenes y nos vamos a morir del país eso no eso es lo peor del mundo etiqueto no miedo pero ahí reinterpretas vamos a pensar esta situación como una oportunidad para repensar la familia tacataco pensalo distinto esta herramienta más poderosa para generar bienestar en los seres humanos repensar lo que estoy viviendo de una manera nueva a la que vengo haciendo toda mi vida si identifico que me va a sentir mal en la vida si pongo un nombre esto me hace sentir nervios esto me hace sentir angustia esto me hace sentir miedo pero la próxima vez que me pase lo voy a pensar de esta manera y me lo voy a imaginar me lo voy a imaginar viene mi jefe me mira con esa cara y voy a pensar no mal ya no tengo más miedo parece una pavada pero es muy muy potente entonces cuando hablamos de cambio el cerebro del 90% de los seres humanos siente eso como una amenaza como un problema y si tenés miedo a cambiar es porque sos un ser humano está bien esto hace que te lleve a algo negativo la invitación de la charla de hoy es a usar la mente y pensar con actitud momento esto que nos están proponiendo o esto que está pasando es un desafío no es un problema y quizá una oportunidad para que nos vaya mejor nos va a costar muy probablemente cuando cambias ese cambia tu bienestar entonces es difícil imaginemos cambiar a otro más difícil toda la gente tiene que concentrarse en cambiar uno al otro es muy difícil cambiar a tu pareja cambiarla por otra o por otro es muy difícil el trabajo siempre empieza por uno entonces tres cuatro tips y terminamos si vos estás todo el tiempo en el pasado toda la semana estás pensando en tus problemas no cambias nunca vos tenés que tomarte tiempo obligarte a tener espacio en la semana para pensar en soluciones el problema es este basta ¿qué puedo hacer? diferente ya el hecho de pensar soluciones aunque no funcionen tu cerebro está cambiando porque estás proponiendo nuevas cosas nuevos circuitos neuronales si sos una persona que se pregunta ¿por qué todo el día? el por qué te lleva al pasado cuando vos te haces una pregunta ¿por qué? que son muy válidas después reemplazas por una pregunta de futuro por ejemplo ¿por qué no logré vender lo que quería este año? pregúntate ¿qué necesito para vender más el año que viene? ¿quién me puede vender más? ¿qué le puedo pedir a la presid o a mi colega o a mi pareja o a mi cliente o a mi productor para ayudarme a vender más? estás empujando la pregunta hacia adelante eso en biología se llama estás cambiando ahora estás ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estás siempre en el pasado y el pasado es lo que no cambió estás siempre lo mismo de vuelta no es malo preguntarse ¿por qué? no es malo entender la situación pero el cerebro le encanta quedarse ahí se queda se queda trabado ¿por qué? no, andá hacia adelante otra otra de cómo te va a dar en la vida depende de todo tu potencial pero también hay interferencias en la vida la interferencia más grande que tiene el cerebro es el feedback negativo cada vez que te pegás con un palo soy un talado ¿cómo lo hice así? ¿por qué hice esto? ¿por qué le dedicas? cada vez que te das mucho feedback negativo a vos o a otros baja tu potencial baja tu potencial entonces si bien es sano reconocer los errores ver qué cosas hice mal mostrárselo a mi gente no, mira mi amor esto no es así fíjate tal cosa o decirle al empleado o a tu hijo nos olvidamos que el positivo es clave para la motivación conocete y reconocen los demás lo que hace bien porque eso es una forma de mantenerte motivado acentúa lo positivo de lo que haces no te enriedes 99% de tu día en lo negativo porque ahí no puedes salir adelante entonces hay muchas formas de acentuar lo positivo tenerlas todo el tiempo en tu cabeza para vos y para los demás entonces para cambiar sí es incómodo es incómodo genera frustración novedad la famosa salida de la zona de confort ¿no? ¿no te sentís incómodo cuando estás en un proceso de cambio es porque es un ser humano normal está bien sentir incomodidad no le tengamos miedo a la incomodidad está frustrado porque te está costando y sí te cuesta porque es nuevo es cambio es nuevo es normal que te cueste ¿y por qué al lado no le cuesta? y porque está al lado diferente le costará otras cosas al lado somos todos distintos entonces última técnica cuando el proceso de cambio está bueno que te anticipes que sepas que el próximo mes o los próximos cuatro meses o el próximo año va a estar duro va a ser difícil porque hay mucha incertidumbre porque tenés que hacerlo diferente por lo que sea el solo hecho de anticiparse a un cambio hace que duela menos normalization ¿no? anticipation en inglés si sabés que va a ser duro cuando lo estás atravesando es menos duro entonces pensar el cambio como un proceso tiene un principio tiene un fin en ese proceso hay dolor es normal es normal y no olvides nunca 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 de que cada vez que propone para vos pensar diferente sentir diferente o hacer diferente te vaya bien o no pero lo probas tenés que recompensarte tenés que reconocerte acariciarte tenés que enseñarle a tu cerebro que tomar riesgos pensar distinto en la vida asocialo con algo lean con algo placentero para que el cerebro se siga animando a seguir probando cosas nuevas y poder cambiar espero que les haya servido estoy para sus preguntas y muchas gracias por estos 45 intensos minutos de atención gracias 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 gracias